Gracias Presidente, es simplemente para que el senador del Centro Democrático que me antecedió entienda bien, comprenda. Yo no tengo ninguna sanción de responsabilidad fiscal, la que intentaron ponerme por 200 mil millones, que era la suma de todo lo que dejaron de pagar los usuarios del Transmilenio, sumado en un año, fue suspendida por la Justicia. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en este momento yo no tengo ninguna de responsabilidad fiscal para que se entere. Impunidad no tiene que ver con multas, impunidad tiene que ver con delitos. No tengo ningún proceso, ni en la Fiscalía, ni en la Corte Suprema de tipo formal, por mis actuaciones como alcalde, ni antes. La demanda que trató de poner el senador jefe de su bancada, no la aceptó la Corte Suprema de Justicia recientemente. Lo que sí, y para su información, debe saber, es que cuando hablo de la necesidad de que ninguna autoridad administrativa imponga sanciones que quiten derechos políticos, me estoy refiriendo a la Convención Americana, votada por los Estados Unidos, por Colombia y por todos los países de América, excepto Cuba, y recientemente con la salida de ese sistema interamericano de Venezuela, sistema interamericano del que hace parte Colombia, en esa Convención Americana, se prohíbe que autoridades administrativas quiten derechos políticos. Incluso he visto que el jefe de su bancada ha acudido a la CIDH y tiene todo el derecho de hacerlo, porque el sistema interamericano lo apoyamos todos nosotros, los demócratas. Y finalmente, si quiere saber por dónde andaba Pablo Escobar, en aquellos años 80 lo invito a que mire quiénes eran los familiares de Pablo Escobar Gaviria y de la familia Ochoa Vázquez y mire a ver en sus familiares en qué partido político se encuentran hoy. Así que le invito a hacer esa reflexión. Gracias, muy amables.